Los animales Atrás de puertas Se gana el mejor Me emociona mucho Me emociona mucho cuando pierdo Porque voy a ir lamentando Los tenemos, los tenemos Señoras y señores Véntenos de los cabrones Número 4 3 R 1 Resultando lo máximo En carreras Atención a las puertas Son carreras Al puro putazo Atención a las puertas Atención a las puertas